¡Vamos, platense! ¡Vamos a ganar! ¿Cómo es el fútbol? ¿Cómo es el fútbol? ¿Cómo se juega? ¡Vamos, platense! ¡Vamos a ganar! ¿Cómo salió? Hoy ganamos, hoy ganamos. ¿En qué país? ¡Platense! 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 ¿Sí? ¡Vamos, platense! ¡Platense! 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 ¡Viene el suave 4! ¡Sei un K! ¡Platense! ¡Se va! ¡Vamos, platense! ¡Vamos, platense! ¡No, chau! ¡Ahí viene la Tinelli! ¡Ja, ja, ja! Tiene que saludar, porque nos conozcas Tengo cosas ahí ¡Atencia! ¡Atencia! ¡Vitá! ¡Posit 1! ¡Tno 1! ¡Arta! ¡Comelia! ¡Atencia! ¡Gatense! 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 Yo dije vamos a ganar, yo dije todo bien, yo dije no sé... Robaste, así que basta. ¡Sí! ¡Decí todo bien! ¡Toma! 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 ¿De buen? ¿Qué le pasó? Vamos a ver qué tiene, vamos a operar. ¡Platense! ¡Platense! ¡Uh! No, no podés jugar, está. ¿Cómo fue? Muy bien. ¿Viste que nos toca hoy? ¡Vení dale! Vos venís de bailar, le soy la verdad. Vos venís de joda. ¡Gatense! 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 ¡Suscríbete al canal!